Una tarde sentado al fresco le pregunta a José a Juan Hay que ver cómo está esto, dónde vamos a llegar La gente está mosqueada con la cara en gorruña Y aquí nadie dice nada, no sé a dónde vamos a llegar Ni siquiera me pregunté dónde va, ni lo sé Ni lo quiero pensar, total pa' que está todo vendido Ni siquiera me pregunté dónde va, ni lo sé Ni lo quiero pensar, total pa' que está todo vendido Y no quiero pensar más, pero me veo obligado Es tan dura la verdad Estoy anestesiado Ni siquiera me pregunté dónde va, ni lo sé Ni lo quiero pensar, total pa' que está todo vendido Ni siquiera me pregunté dónde va, ni lo quiero pensar, está todo vendido Ellos son nada para ti Tú no te puedes consentir, no quieres extraño por aquí Tu casa solo es para ti Te ves sola y aburrida Europa, Europa, se temo a la vergüenza Europa, Europa, se temo a la vergüenza Europa, 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 se temo a la vergüenza Europa, Europa, se temo a la vergüenza